Jesús es mi capitán porque con su amor me trajo de vuelta a él. Jesús es mi fortaleza porque en el peor momento de mi vida, él me sostuvo con su gracia. Jesús es mi papá porque cuando mis padres se divorciaron, él estuvo siempre conmigo. Jesús es mi vida porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Jesús es mi valentía porque me ayuda a vencer los miedos en mi trabajo. Jesús es mi protector porque me libró de un accidente automovilístico. Jesús es mi primer amor porque me amó tal y como era y me dio una esencia en él. Jesús es mi protector porque durante un secuestro guardó la vida de mi familia. Jesús es mi amigo porque cuando fui adicto a la pornografía, en lugar de con vergüenza, me corrigió con amor. Jesús es mi libertador porque me sacó de la depresión. Jesús es leal porque me permitió entrar a la universidad que siempre había querido. Jesús es mi vida entera porque cuando yo no encontraba sentido para seguir, él me dio las fuerzas para vivir. Jesús es mi libertador porque me ayudó a vencerme adicción a las drogas. Jesús es mi sanador porque me restauró de un abuso sexual. Jesús es mi adulto porque me Wizard皇haus. Jesús es mi trata de la de los carácter que issues te sayís de la humanidad. Jesús es mi amor y puede ver el problema. Jesús es mi al環境 débil para vivir porque sí. Jesús es mi Colorado. Jesús es mi eres un animal y lo tienen carence de la vida. Jesús es mi ciudadano que�� Chinese. Jesús es mi her että, es mi torma que yo Dragonsón. Él dice que nosotros los carácteres son nuestros enemigos, Gracias por ver el video.